Hola, bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo enviar videos por Instagram Direct de Android o iOS. Comparte multimedia, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Compartir todo tipo de contenido multimedia a través de redes sociales y plataformas digitales como Instagram es realmente especial para que te diviertas, informes e interactúes con todas las personas que te agradan. Pero entre todo este contenido, los videos son uno de los más importantes para muchos usuarios. Es por esa razón que en esta oportunidad te enseñaré cómo puedes enviarlos a través de Instagram Direct de una forma fácil, rápida y efectiva, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Para iniciar debes ingresar a la red social Instagram con su más reciente actualización. Y en el panel principal vas a buscar en la esquina superior derecha el ícono de la mensajería directa. Una vez que ingreses al listado de chats, ubica a la persona a la que le vas a enviar el video. Y presiona el ícono de la cámara ubicada en la parte derecha para que se abra la cámara de la aplicación. Ahora debes ubicarte en la esquina inferior izquierda para que puedas presionar el recuadro de tus archivos. De esta manera podrás abrir tu galería, entras en videos y seleccionas el que quieres enviar. Sin embargo, también puedes entrar al chat y ubicar el ícono de la cámara en la parte izquierda del chat para abrir la cámara de la aplicación. Podrás elegir el efecto que prefieras utilizar. Colocar filtros que modifiquen tu aspecto facial y cualquier otro efecto utilizado en Instagram Stories. Procesa grabar el video manteniendo presionado el círculo del centro y una vez termines, puedes enviarlo. Cabe destacar que Instagram también te brinda la posibilidad de enviar videos temporales, los cuales tus contactos solo podrán ver una cierta cantidad de veces. Para ello tienes que ubicar el chat de preferencia y luego entra a la cámara del mismo y graba el video desde la cámara de Instagram. Vas a agregar los efectos y filtros de tu preferencia y cuando tengas el video listo, deja de presionar el botón del centro para finalizar la grabación. De inmediato vas a observar que en la parte inferior te aparecerán tres opciones que determinarán si el video será temporal o no. Ver una vez, es decir que luego que el receptor vea el video este se eliminará de la manera automática. También permitir ver de nuevo para que el mensaje sea temporal y se elimine solo luego de ser visto un par de veces. Y conservar en el chat de forma permanente para que el video no se elimine. Debes elegir la opción de tu preferencia y sacarle el máximo provecho a Instagram. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!